¿Lo recuerden siempre? Sonriendo y cantando. Mientras sus canciones se sigan escuchando, Julio César va a estar vivo. Muchas gracias. Me parece lamentable lo que están haciendo con Julio. Es ponerse un cuerpo así. Mateo, si no hacíamos un velorio así, los fans nos iban a matar. ¿Tú tienes una idea de lo que pienso yo de los fans ahorita? ¿Y las fans? ¿Sigues pensando que Victoria no lo mató? ¿Sigues pensando que fue un complot? Lo que sigo pensando es que no puedo sacar de la cabeza la mirada de Treviño, Gilda. Mateo, ¿Victoria lo mató? Lo mató por despecho, por favor, deja descansar a nuestro hermano en paz. ¿Qué tiene que ver la memoria con la justicia? A tu hermano lo mataron, lo mataron. No entiendo tus necedades. Julio César ya murió, ya no podemos hacer nada. Más bien, ponte a pensar qué vamos a hacer. Mi papá es pésimo administrador, pésimo. Ya se gastó todo el dinero de los adelantos de las giras. Lo que tú tienes que hacer es cambiar el chip, poner todas tus energías en crear artistas, en levantar esa disquera que Julio César tanto quiso. Julio César ya murió, pero nosotros podemos levantar su imperio. ¿Pudiste regresar el dinero del adelanto de la gira de Julio César? No, no pude, Rafa. Ya me lo gasté, estoy quebrado. Bueno, al menos hasta que no dicen entrar las regalías de los discos. Abrí una cuenta de banco al nombre de los dos. Ahí están los cuatro millones, era por ellos. Agárralos para que pueda resolver este problema. No, eso no sería correcto. Lo importante es resolver este problema, después tú y yo hablamos de negocios. Tranquilo. Cuéntame bien. Deberías aprovechar que Rafa Zabala te está apoyando. No, Rafa no me está apoyando, está invirtiendo, no es lo mismo. Bueno, aprovecha también eso. Aprovecha su dinero, aprovéchalo a él, aprovecha sus contactos. El problema es que Isaac es demasiado débil para algo así. Pero, pues, si necesitas que yo te ayude, yo te puedo ayudar. ¿Tú? Yo en esos momentos soy capaz de hacer lo que sea, Mateo. Por ti, por mi familia, por Julio César, por el hijo que está esperando Belinda. Ok. Ok, voy a hablar con Rafa. Te cuento a ver cómo salimos de este hoyo. Hablé con Rafael. Estamos invitados al evento que va a ser hoy en la noche en Houston, en casa de Julio César Solar. ¿Estamos? Estamos, sí. Pues, a lo mejor tú deberías ir, ¿no? Eres el que les estás construyendo la disquera y el que quiere prensa. Pero yo no tengo nada que hacer ahí. Yo sí quiero ir, yo sí. ¿Pero para qué? A ver, Julia, ¿tú y yo qué tenemos que ver con esa gente? Nada. Puede que no tengamos nada que ver con esa gente, pero sí con Julio César. Ay, mamá, tú sabes que yo soy su fan y lo quiero honrar. No, vamos a salir de la casa, ¿sí? Bueno, está bien. Vamos. Gracias. Salimos en una hora. Sí. Ven, ven, ven. Gracias por apoyarme. Ya verás que los dos vamos a triunfar. Cada quien en lo suyo, pero juntos. Confía en mí. ¿Qué pasó? Mire, ya voy en camino. Y viene Manana. Por si pensabas llevar a tu esposa. Rafa. Ah, espérame un segundito. Por supuesto que si me vas a llevar a Manana, pues te voy a llevar a mi esposa. Tengo que colgarte. Hiciste lo que te recomendé con el dinero que te dieron lo solar. Así es. Muy bien. Con las regalías del muerto, la disquera va a ser una mina de oro. Y será la base para varios negocios que quiero hacer. Ya te contaré ahorita que llegue. Te dejaré intrigado. Adiós. Mateo. Perdón. Gracias por lo bonito que le cantaste a Julio. No tienes nada que agradecerme, Mateo. Ustedes son mi familia. Nos acompañan en la noche en la casa. Yo creo que hay que hablar del futuro si es que hay uno. Claro que los voy a acompañar. Y claro que el futuro, Mateo, tú eres el productor más importante de la industria. Para mí iba a ser un honor ponerme a tus órdenes. Gracias. No creo que sea el mejor. Creo que eso es una exageración. No es exageración, Mateo. Te lo estoy diciendo de verdad. Yo te admiro, te respeto. Y a partir de este momento no nada más somos socios, somos aliados. Ánimo. Gracias. Espérenme aquí. Ahorita vengo. Gracias. Qué hermosa está tu hermana. Amado, ¿por qué insistes tanto aunque yo entre en esa disquera? Bueno, para mí, para lavar dinero y para promocionar mi campaña. Tú, para que regreses a ser el número uno. Pero para manejar la disquera tienes que correr a lo solar. Amado, en cuanto ellos recuperen su dinero me van a pagar mi parte, me van a correr, eso es lo que quieren. Ellos te necesitan. Para lanzar la disquera necesitan a alguien importante, alguien de peso. Y bueno, qué mejor que tú para reemplazar al muertito, ¿no? No. 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 No.